La problemática del consumo de alcohol y drogas en adolescentes y la normativa legal vigente en relación al área de convivencia escolar fueron los temas a tratar en una intensa jornada de capacitación en la que participaron más de 30 encargados de internados de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. La jornada de capacitación, realizada en el Internado San Antonio, ubicada en Padre Las Casas, contó con la relatoría de la psicopedagoga Rosa Soto y del coordinador de convivencia escolar de la FMDA, Mauricio Quirós. La temática que hoy hemos tratado se relaciona con el consumo de alcohol y drogas en adolescente y estrategias para la detección. Hemos invitado a un especialista en el tema que nos está acompañando y dando a conocer a todos los inspectores, a todos los funcionarios de los internados, diversas estrategias que faciliten la intervención con los adolescentes cuando se ve enfrentado a una situación de consumo problemático de drogas en estos. Esta es una capacitación que se hace todos los años con todos los funcionarios de los internados y estamos muy contentos de que hoy nuevamente se pueda estar dando y esperamos que sea muy provechosa para cada uno de los que hoy han asistido. Bueno, los encargados de internados se han mostrado bastante inquietos, ¿no es cierto?, bastante con hartas preguntas, hartas dudas. Ellos han mostrado alta motivación en la temática y, como decía, siguen quedando muchos temas pendientes en relación a que una jornada es muy poco tiempo para trabajar un tema que hoy en día todavía, ¿no es cierto?, pasa a segundo plano pero que es muy importante para nuestra sociedad. Vemos, ¿no es cierto?, que es súper importante trabajarlo a propósito de que ellos pasan mucho tiempo con los chiquillos y muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para poder apoyarlos, para poder guiarlos y en ese sentido sería mucho más factible, ¿no es cierto?, que ellos pudieran contar con capacitación, tener como actualización en la temática y estrategias para intervenir. Estamos en la capacitación anual de los internados, tocando un tema súper importante que es el alcohol y las drogas, especialmente lo que es detección y percatarnos de cuando las cosas recién están partiendo con los chicos para poder ofrecerles una alternativa al cambio, una posibilidad de que no caigan en el consumo excesivo y no caigan ya en la problemática que esto conlleva. Bueno, son bastantes años, ¿no es cierto?, que se viene haciendo este trabajo y creo que va en directo beneficio, ¿no es cierto?, en lo que nosotros hacemos, que es trabajar con jóvenes. Así que creo que lo que aprendamos hoy día, la idea es colocarlo en práctica, ¿no es cierto?, en nuestros internados. En esta jornada de capacitación, los encargados de internados compartieron experiencias e interiorizaron de nuevo, e interiorizaron nuevas herramientas para la interacción con los estudiantes.